La imagen de Esperanza Gómez ha logrado expandirse no solo en Colombia, sino en diferentes lugares del mundo, pues es una de las actrices de contenido para adultos más reconocidas dentro de esa industria. Por estos días, la famosa es noticia. Esto luego de anunciar a través de sus redes sociales una alianza que le permitirá ofrecer 2.000 matrículas gratuitas y 2.000 becas del 50% para que personas con bajos recursos puedan acceder a su derecho a la educación. En una conversación que tuvo la actriz con la W Radio, expresó que es la segunda vez que lo hace. El año pasado ofreció 1.000 matrículas y 1.000 becas del 50% y solo para técnicos, para el bachillerato. Este año, los beneficios se duplicaron. Gómez se unió a la Fundación El Trébol de Bogotá y en esta ocasión, además de ofrecer oportunidades para quienes deseen culminar su bachillerato, incluyeron carreras técnicas para quienes ya hayan finalizado dicha fase. Vale la pena mencionar que esa fundación es una entidad adscrita al Ministerio de Educación que brinda la oportunidad a cualquier ciudadano colombiano de completar sus estudios. Esperanza explicó que inicialmente las becas del 50% para los programas técnicos serán entregadas únicamente en Bogotá y Cundinamarca, ya que esa fue la autorización entregada por el Ministerio. Sin embargo, las matrículas 100% gratuitas sí están disponibles para todo el país. ¿Cuáles son las carreras a las que se pueden acceder con las becas? Recursos humanos, auxiliar administrativo, auxiliar contable y financiero, información y servicio al cliente, archivo y registro, belleza integral, inglés, banca, servicios financieros, primera infancia, auxiliar preescolar y diseño gráfico. ¿Cómo aplicar? Esperanza Gómez añadió que toda la información respecto a la aplicación a las mismas la ofrece directamente la organización a través de su línea de WhatsApp 311-542-2004, esto dejando claro que cualquier persona puede acceder a los beneficios sin importar su edad.